¿Qué sensación tienes cuando después de esos 4 segundos te has tocado? ¿Qué te pasa por la cabeza? La sensación fue que la he liado. La he liado, macho, que la tengo, que la tengo, que la tengo, que ya la tengo. En fin, había mucha sensión, había mucha historia y había mucha responsabilidad. En esa medalla. Porque es una medalla de todo un deporte y es una medalla que nos hacía mucha falta. Sabes que en el comité olímpico hay uno de los presidentes, entonces en un lado de la mesa se ponen los presidentes con una medalla olímpica y en otro lado los que no tienen medalla olímpica. Entonces van hablando entre ellos y dicen... ¿Tienes medalla olímpica? No, pues a caer. ¿Tienes medalla olímpica? No, pues a caer. Es el fruto del trabajo de mucha gente. Entonces es muy importante tener medalla olímpica. Porque denota el trabajo que haces y recoges sus asuntos. El badminton no tenía nada de él. Ahora sí dicen. Y bueno, eso es lo que se ha visto. Por el ruido olímpico. Entonces... Bueno, el primero que vencer fue madre mía, tío. Que la atendí así. Y que la lié. Sí. Sí. Y que la atendí así. Muy bien. Sí. ¿Cómo manejas la presión de estar delante de tres millones de personas a punto de la edad olímpica, con todo lo que te estás jugando? Sí. Y contigo tú tienes el centro delante que te va a matar. Sí. Habiendo conseguido primeramente tu libertad de interior, con liderazgo nuestra personal. Está feliz. ¡Ja! Y... Bueno, eso es algo más difícil de igual. Pero lo que creo que es básico, es lo que has hecho antes. Y el control del cuerpo. Es centrarte en lo que tienes que hacer. Pues sí. Tú tienes la cabeza limpia. Eso es. Lo que te está afectando y la que sufre. ¿Cómo estás? ¿El rival? ¿Dónde estás tú? ¿Vamos a tu pierna? ¿Tu brazo? ¿Qué hacemos hacer? ¿Cómo vas a hacer? Entonces, cuando te usas el trado, lo que tienes que hacer, bloqueas todo lo que viene de fuera. ¿Qué pasa si ganas? ¿Qué pasa si pierdes? ¿Qué pasa si la pierdes? ¿Qué pasa si la pierdes? ¿Qué pasa si la pierdes? Estás tan común de lo que tienes que hacer. Que todo lo demás se te lo vea. Perfecto. Y quería contar del libro, del arte de la viola. Yo me he leído, pero no me he leído. Sí. Quería saber... No, pero ahora has leído un trado. ¿Qué partes del libro en concreto has aplicado a la obra? Lo han traducido, amigos. Ahora está el arte de la llana del negocio, el arte de la llana de las ventas, el arte de la llana no sé qué. Hay millones de... De... De derivaciones del libro. De ramas. Te puedes incluso especializar en lo que quieras. El libro es perfectísimo en todo. ¿Libro? Si tú lo has leído, papáles, yo te diría que te lo haría. Porque desde el principio, al fin... Ya más le he leído, lo has escrito el hilo conductor. Y al final es para el cabo. Y... Y... Y el otro lado. Yo voy a llevar el mundo. Me lo he leído. Me lo he leído. Pero... Que también te lo he leído. No sé. No sé. ¿Sabes cuál es el primer portador? Hay luces. No, pero ¿cómo lo detectas? Si yo no lo he visto. Hay luces. El... El... No, 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 no. Depende del lado de la vista en el que estés. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, pero ¿cuál es? No, pero ¿cuál es? Tú tienes dos luces. Una roja y una verde. Bueno. Entonces hay un sistema eléctrico en la espada que va con unos cables. Y que es lo que hace que cuando yo presione el mecanismo de la punta de la espada. Se encenda mi luz. Yo estoy del lado de la pista y se va a encender la luz verde. Así que si yo toco primero. Se encenderá la luz verde. Y la otra ya la se encende. Porque hay una milésima de segundo. Entre una luz y otra. Entonces. Existe el otro lado doble. Cuando los dos tocan a la vez. Existe el otro lado doble. Es un punto para cada uno. Pero cuando el otro lado. Pam, pam. Con una milésima de segundo de diferencia. La otra luz se lo crea. Con lo cual. Para que se haga antes de acción. Y encienda antes. Es el que se lleva a la luz. ¿Vale? Vamos. Bueno, nada. Pues es un placer. Y hasta la mañana que viene. Como... Gracias.